¿Qué es la prioridad de la Comunidad de Madrid? La prioridad hoy tiene que ser la atención a las personas que más lo necesitan. Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, esto es algo que tenemos muy claro. De hecho, 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto van dirigidos a actuaciones de tipo social, es decir, al gasto sanitario, al gasto educativo, al gasto en servicios sociales y el transporte público al servicio de los ciudadanos. Yo quiero destacar dos actuaciones que creo que son muy importantes. Una que va dirigida fundamentalmente a atender a aquellos que tienen más dependencia, a los dependientes. Son, sin duda alguna, un colectivo muy vulnerable al que nosotros tenemos que cuidar también especialmente porque son probablemente los que tienen más dificultades para valerse por sí mismos. Y en este año nosotros vamos a destinar más de 900 millones de euros a atender a esos dependientes. Y el segundo gran esfuerzo económico que hacemos en los servicios sociales es atender a aquellos que hoy no tienen ninguna percepción económica. Lo que nosotros llamamos la renta mínima de inserción, es lo que llamamos la red de seguridad básica de atención a los ciudadanos. Es decir, cuando aquellas personas que han perdido su empleo o han perdido sus prestaciones, cuando ya no reciben ningún tipo de ingreso, pues la posibilidad de recibir una renta mínima mensual para la familia que les permita ayudarles a cubrir sus necesidades familiares básicas.